¡Un, dos, tres! Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con digitó y mucho cero Hacerle la mola a ti y de paso gastaré Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No quiero que te vayas Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Ey, bebé Y mi pelo a medio hace Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Tenía que ser Y con la puta quieren Uuuu Ja, ja, ja Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñe por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Whiskat Las gatas quieren Kuzh no quieren Friska El de un batón como el de la brisca Dos fillings se queda visca Lo que esto estaba haciendo yo lo hice primero De vez en novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pila de cuarto pato a estos cabrones se le fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero la 602 la bajé con link Pero ahora estoy pa' el creepy 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 También tenemos cus 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 Los grandes quieren creepy 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 Cus 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 c Bloto cada vez que fumo, casuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie Seño que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime bebé que fuese que te esperando Que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo adentro a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo Y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no saben qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura Mi refugio Lo que anhelo Mi mundo Tú eres Tú te gusto Tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, ¿quién diría Que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente El que sé que tú más sabías de ti Pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió Solo te hicieron famosa En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle al corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo hoy Podríamos hacer amigos Solos en mi habitación Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, vi, vi Y es que a mí me gusta Solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, vi, vi Y es que a mí me gusta Solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo Cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo Cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba mi plan Enamórame de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste a mi mundo Y en tu solo me perdí Baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme Cuando me besa Canta el coro que otra vez Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo Cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo Cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor